La ciudad de los molinos de viento Que tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos al campeonato comunal de Cueca Arica 2014 Es el cuadragésimo sexto campeonato comunal de Cueca Guasa de Villa Alemana Categoría adulto, fase clasificatoria Al campeonato nacional de Cueca a realizarse en la ciudad de Arica Actividad organizada por la Unión Comunal del Folclor Solidaridad Y el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana Cumpliendo con la política cultural impulsada por nuestro alcalde José Sáenz Marcos y el Consejo Municipal de Villa Alemana Agradecemos la presencia de nuestras autoridades presentes Agradecer la presencia de nuestros concejales Alejandro Gasmuri, muchas gracias por acompañarnos Y a nuestro concejal y presidente de la Comisión de Cultura El señor Álvaro Brauchi también que está con nosotros También nos acompaña el concejal de Limache Y además el delegado provincial del Club de Guasos de Arica El señor Luis Bravo Delegado comunal del Club de Guasos de Arica Y además presidente de la Unión Comunal del Folclor El señor Julio Vázquez Bueno, para comenzar el grupo a cargo de amenizar esta tarde Será el conjunto folclórico Molinos del Viento Fuerte el aplauso para ellos El conjunto de folclórico Molinos del Viento Pertenece a la localidad de Peña Blanca, Comuna de Villa Alemana Fue fundado el 22 de noviembre del año 2000 Y posee personal jurídica desde el año 2005 Actualmente la entidad es integrante de la Unión Comunal Del Folclor de Villa Alemana, Solidaridad Recibimos con un fuerte aplauso a Molinos del Viento Gracias ¿Tocamos? Nos vamos con una historia Aplausos Arriba y llevo a la rosa Que de una es mi pasión Añada, Villa, de la pieza En la tarta, en la asunción Bonita pata nueva, pintada de chanacolón, tenis que andar buena mosca, por finita el montar luz, real y veinticinco, rosita el rosal, calma, sol, perona, tenis que pensar, hoy viene polva de bonita, y ahora valera contenta y feliz, hoy viene polva de bonita, y ahora valera contenta y feliz. A ver estas palmitas chiquillos, ya Juanita, avímate mujer. No hay niña que no haiga en todo este alrededor, encontrado en algún negra, alivio a su corazón. La que lo dices tu mamá, él era Juan Corocio, y él era tu prima hermana, al mario que tiene hoy. Tenis veinticinco, rosita el rosal, calma, sol, perona, tenis que pensar, hoy viene polva de bonita, y ahora valera contenta y feliz, hoy viene polva de bonita, y ahora valera contenta y feliz. ¡Viva, chiquilla! ¡Viva, chiquilla! ¡Viva, chiquilla! ¡Viva, chiquilla! ¡Risa! Pero si vamos a ayer, no queda bien el andrés, que a mí también me hace falta un lleno para querer. Vamos a ayer, hay un miedo de dar en paz y de ser. Ven y veinticinco, rosita y rosa, da esa solterona, feliz que pensar, va y viene el polva de Policarmin, y ahora va en la contesta infeliz. Va y viene el polva de Policarmin, y ahora va en la contesta infeliz. Ha sido, señoras y señores, el saludo musical del conjunto folclórico Bolinos del Viento. Bueno, vamos a presentar a los integrantes del jurado. El jurado número uno, por más de 30 años, ligado al folclor de la comuna. Ha integrado diferentes grupos de Villa Levana y de la región. Se ha desempeñado como jurado comunal, provincial y regional en varias regiones por más de 20 años. Además, ella es secretaria de Cueca Urbana Porteña, delegada regional del Campeonato Nacional de Cueca Chile Canta a Chile. Y además, delegada regional de la Muestra Nacional de Cultores de Cueca Dolmue, y delegada comunal a Juvenil Punta Arenas. Nuestra jurado número uno, la señora Aurora Saavedra. Nuestro jurado número dos, lo habíamos presentado, concejal de la ilustre Municipalidad de Limache. Además, es delegado provincial del Campeonato Adulto Arica 2014, Marga Marga. Vicecampeón nacional de Cueca Adulto 2013, en Salamanca. Además, vicecampeón regional Arica 2013 y Maestro 2013. El señor Luis Bravo. Nuestro jurado número tres, monitor regional para la enseñanza de la Cueca. Campeón regional de Cueca de Puerto y Chilota, en el Encuentro Nacional de la Categoría en Puerto Montt e Isla de Chiloé, en el año 2006. Campeón regional de Cueca, Guasa, en la categoría Senior, en Campeonato Regional del Club Villa Wilson de Villa Alemana, en el año 2008. Director musical de la agrupación folcórica Los Arauz de Villa Alemana. Guitarrista, autor y compositor de temas folcóricos y Cueca, Chilota, Campesina, Guasa y Nortina. Jurado y presidente del jurado en diferentes campeonatos de Cueca, en todas las categorías de niños, jóvenes y adultos. El señor Francisco Arauz Arancibia. Y señoras y señores, nuestro presidente del jurado, monitor de la Asociación Regional de Clubes de Cueca. Ex presidentes por dos periodos del Club de Cueca Villa Wilson. El señor Sergio Velázquez Figueroa, nuestro presidente del jurado. Bueno, recordemos que los integrantes del jurado es que tendrán la misión de evaluar a las parejas, y las parejas son las siguientes. Este cuadragésimo sexto campeonato de Cueca, Guasa, Villa Alemana, categoría adulto, del cual los ganadores de este campeonato comunal, recuerden, se presentarán en el provincial el día 27 de abril, y luego en el regional para finalizar en el Nacional de Arica, entre los días 31 de mayo y 8 de junio. Queremos invitar a las parejas a su direccionario, la pareja número uno, compuesta por la señorita Jessica Daroch Venegas y el señor Juan Alberto Venegas Parra. ¡Aplausos! 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 Y la pareja número dos integrada por la señorita Viviana Zamora Opaso y el señor Víctor Manuel Figueroa Arancidia. Y vamos a hacer un asesino, un fuerte aplauso a las dos parejas participantes. Ahí están presentadas ya oficialmente acá en el escenario de nuestro Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana. Fuerte más, un aplauso para ellos. Muchas gracias, queremos invitarlos a bajar y tomar ubicación en sus asientos. Bueno, mientras las parejas, señoras y señores, toman su ubicación, quiero invitarlos a todos ustedes para que se pongan de pie y entonemos nuestro himno nacional. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a hacer un minuto de silencio, recordemos que nuestros compatriotas del puerto de Valparaíso están sufriendo una tragedia tremenda. Lo importante es que esta red de solidaridad tremenda que a nosotros los chilenos realmente nos caracteriza. Así que los voy a invitar para que en este pequeño homenaje hagamos un pequeño minuto de silencio por todos aquellos que están sufriendo en Valparaíso. Gracias. A continuación, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras y el saludo de nuestro delegado comunal de Villa Alemana del Club de Guasos de Arica, perdón, el señor Julio Vázquez. ¡Gracias por ver el video! 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 aquí y por estos músicos que van a poner la salsa de esta tarde. Muchas gracias. Fueron las palabras, señoras y señores, de nuestro delegado comunal de Villa Alemana, del Club de Guasos de Rica, el señor Julio Vázquez. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento con la competencia comunal solicitando a las parejas que suben a este escenario para efectuar la cueca de calentamiento. Así que invitamos a las dos parejas. Reiteramos, compuesta por la pareja número uno, con ese aplauso del público, la señorita Jessica Daroche Venegas y el señor Juan Venegas Parra. Y la pareja número dos, integrada por la señorita Viviana Zamora Paso y el señor Víctor Figueroa Arancidia. Amereizados, señoras y señores, con el conjunto folclórico Molinos del Viento. Ciencias de Juan. ¡Venga! 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 Por este de la bahía, con su mujer y vapores. Huelvo de Valparaíso, Valparaíso es bello, huelto ideal. Por este de la recreo, mi vida del mar. Valparaíso es bello, huelto ideal. Huelto ideal a existir la temposura. Porque tiene la forma de una herradura. Tiene el canto y hechizo, Valparaíso. Es la presentación, señoras y señores, de la pareja número uno, compuesta por Jessica Daroche Venegas y Juan Alberto Venegas Parra. Vamos a invitar a la pareja número uno de Cacheros, compuesta por Mariela Ortiz y Jorge Díaz. Esta es mi alma, esta es mi alma. ¿Yo la voy? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿La misita? ¿Se le olvidó? Señoras y señores, y nos vamos con la última cuequita de la pareja número uno, compuesta por Jessica Daroche y Juan Alberto Venegas. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Aplausos! estando en Villa del Mar, en Villa del Mar, tomando con mis amigos, con mis amigos, tomando con mis amigos, con mis amigos, bailando cueca porteña, cueca porteña, de tarde bailan los niños, bailan los niños, estando en Villa del Mar, en Villa del Mar, yo pa´l puerto de fuera, de buena plaza, de buena plaza, encontrar a la negra que me llevara, que me llevara, yo pa´l puerto de fuera, de buena plaza, de buena plaza, que me llevara allí, yo pa´l puerto de fuera, yo pa´l puerto de fuera, a bailar con mi hera, la rocenea la torre dera. Ven aquí en un vuelo, yo soy del puerto, yo soy del puerto. Ay, ay, ay Y el señor Víctor Manuel Figueroa Y siempre amenizados señoras y señores En este Campeonato Comunal de Cueca Arica 2014 El Conjunto Volcórico Molinos del Viento ¿Quién está? Bici ¿Quién está? Ay ¡Linda parecita, oiga! ¡Ay! ¡Ay! Si supieras que cantando Arrechuchamelo, arremangamelo Algún alivio tuviera Arrechuchamelo, arremangamelo Algún alivio tuviera Con alma, con alma, guitarra y piano Arrechuchamelo, arremangamelo Cantando que amaneciera Arrechuchamelo, arremangamelo Si supieras que cantando Voy a cantar ahora Allá va, que tengo ganas Arrechuchamelo, arremangamelo Por si me muero mañana Arrechuchamelo, arremangamelo Allá va, que tengo ganas Y ahora en la vida en ti Allá va, cantando y llore Arrechuchamelo, arremangamelo Allá va, que tengo ganas Y ahora en la vida en la vida Arrechuchamelo, arremangamelo Allá va, que tengo ganas Arrechuchamelo 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 Esa chiquilla que baila, pero miren, miren como le hace, se le cae en la follera. El hueso, el hueso que la acompaña, pero miren, miren como le hace, se le cae en la follera. Pero miren, miren como le hace, esa chiquilla que baila, el hueso que la acompaña, allá va a bailar bonito. Pero miren, miren como le hace, allá va a patearito, pero miren, miren como le hace, el hueso que la acompaña. A patearito, y sí, a bailar, es una guinda, pero miren, miren como le hace, se le cae en la follera. Esa es la presentación, señores y señores, de la pareja número dos, compuesta por Viviana Zamoropasso y Víctor Manuel Figueroa. Invitamos a la segunda pareja de Cacheros, compuesta por Margarita Vázquez y Roger Rivera, para que asista a la pareja que está participando. En la segunda pareja de Cacheros, compuesta por Margarita Vázquez y Roger Rivera, para que asista a la pareja que está participando. La última cuequita de la pareja número dos, integrada por Viviana Zamoropasso y Víctor Manuel Figueroa. Ameniza el conjunto volcórico Molinos del Viento. ¡Ajá, ay, ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! Música Música Y ha sido la presentación de la pareja número 2 compuesta por Viviana Zamoropaso y Víctor Manuel Figueroa fuerte aplauso para la pareja número 2 A continuación señores y señores vamos a invitar a los señores jurados pasar a la sala para deliberar integrada por la señorita Aurora Saavedra Soto, el señor Luis Bravo Lobos y el señor Francisco Arauz Arancibia acompañados por supuesto por el presidente del jurado quien nos vota, recordemos el señor Sergio Velázquez Figueroa y mientras el jurado delibera señoras y señores nos va a compartir vamos con el público presente al conjunto volcórico Molinos del Viento que nos va nos va a delitar con una con un pie de cueca así que fuerte el aplauso para el conjunto volcórico Molinos del Viento de las 7 de las 7 ¡Gracias! 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 Allá va, caudalo, caudalo, soy muy bonito. Allá va, caudalo, caudalo, soy muy bonito. Por el norte, por el norte, tierra, loa. Allá va por el sur, por el sur, alca tranquilo. Allá va, Chile, 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 Chile. El Mapocho y el Baigo, allá va son muy nombrados, porque el Valle de Santiago, allá va de puta cabrón. El Mapocho y el Baigo, allá va son muy nombrados, porque el Valle de Santiago, allá va el río Maure, el río mío, río, el hotel y el callecales, que el orgullo de Chile, allá va el río Mirihue. ¿La menor? El Mapocho, allá va el río. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar esta segunda parte Invitando a los campeones comunales de Villa Alemana 2013 Para bailar su hueca de despedida Así que recibimos con un fuerte aplauso A la señorita Nancy Palacio Soto Y el señor Luciano Ortiz Jiménez Amenizados, señoras y señores Con el conjunto voltórico Molinos del Viento ¡Gracias! 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 con olor a hierba buena allá donde el guato donde el guato siempre tierra allá va a ser mi buena chirena que antes el tamborero y las escuelas van haciendo compas allá abajo la vihuela en la que suelta el tamborero allá abajo la escuelas con la vihuela y fin que es lo que llega baila toda la noche allá abajo mi morena para quitar la pena fue la chirena señoras y señores ha sido la cueca despedida de nuestra pareja de campeones comunales Villalepana 2013 fuerte el aplauso para Nancy Palacio Soto y Luciano Ortiz Jiménez bueno y con la música de fondo el conjunto volcórico molinos del viento vamos a invitar a las dos parejas participantes para que pasen el escenario la pareja número uno integrada por Jessica Daroche Venegas y Juan Alberto Venegas y la pareja número dos compuesta por la señorita Viviana Zamoropasso y Víctor Manuel Figueroa a continuación señoras y señores haremos entrega de los diplomas de participación a las parejas concursantes queremos invitar a nuestros concejales a nuestro concejal además presidente de la comisión de cultura Álvaro Brauch en compañía de nuestra encargada del departamento de cultura Patricia Sánchez los delegados también el delegado provincial también invitamos a nuestro concejal Luis Bravo por favor en compañía de el delegado comunal el señor Julio Vázquez reiteramos a ser entrega nuestras autoridades nuestro concejal y presidente de la comisión de cultura Álvaro Brauch en compañía de nuestra encargada del departamento de cultura Patricia Sánchez y los delegados provincial y concejal del imache Luis Bravo en compañía también del delegado comunal el señor Julio Vázquez a continuación señoras y señores el presidente del jurado el señor Sergio Velázquez Figueroa hace entrega del acta del campeonato comunal de Cueca 2014 campeonato comunal de Cueca Arica 2014 Club de Guasos de Arica Cueca y Rodeo Chileno acta comunal a 16 de abril del año 2014 en el teatro Pompeya de la ciudad de Villalbana provincia del Marga Marga quinta región Valparaíso se ha realizado la fase comunal de Cueca Villalbana el 46º campeonato nacional de Cueca a efectuarse en la ciudad de Arica y el jurado ha determinado lo siguiente el primer lugar señoras y señores es para la pareja número uno compuesto por Jessica Daroche Venegas y Juan Alberto Venegas hace entrega una vez más nuestro concejal y presidente de la Comisión de Cultura Álvaro Brauchi en compañía de nuestra encargada del Departamento de Cultura Patricia Sánchez y también en compañía del delegado sí vamos a invitar entonces al segundo lugar hace entrega y el segundo lugar es para por supuesto la pareja número dos compuesta por Viviana Zamoropasso y Víctor Manuel Figueroa dar en su entrega nuestro concejal Álvaro Brauchi en compañía del delegado comunal el señor Julio Vásquez y ahora sí señores y señores la pareja ganadora compuesta por Jessica Daroche Venegas y Juan Alberto Venegas presente en la premiación nuestra encargada del Departamento de Cultura Patricia Sánchez en compañía de nuestro concejal y presidente de la Comisión de Cultura el señor Álvaro Brauchi y junto al presidente de la Unión Comunal del Folclor Villalepana y además delegado comunal del Club de Guasos Arica el señor Julio Vásquez aprovecha y ¡Gracias! Para la pareja ganadora, señoras y señores, Jessica Daroch-Venegas y Juan Alberto Venegas, que estarán presentes en el Campeonato Provincial. Y nos despedimos, señoras y señores, con el baile, con la patita de cueca, por supuesto, de la pareja ganadora, señoras y señores. Fuerte el aplauso para Jessica Daroch y Juan Alberto Venegas. Amenizados, señoras y señores, por el conjunto volcórico Molinos del Viento. ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Palmita, palmita, palmita! Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo. Allá va toditos, toditos en reunión Allá va que cantar, que cantando, cantando y grita Allá va ser mi alej, ser mi alegre al corazón Allá va cantar, cantar, querido amigo Voy a cantar ahora, allá va que tengo ganas Porque al canto me toca, allá va llorar mañana Voy a cantar ahora, allá va que tengo ganas Llora mañana en fin, ahí va a cantar, no llores Que cantando se aleja, allá va los corazones Reina de las pasiones, allá va, allá va los corazones Señoras y señores, y con esta cueca la pareja ganadora, la número uno Agradecemos por supuesto vuestra presencia Fuerte el aplauso para el conjunto fulcórico Molino del Viento que nos estuvo amenizando Y a ustedes por su presencia Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches